esta semana similar un poquito lo que vimos la semana pasada el vídeo más votado fue cómo crear un enlace a la primera celda en blanco en excel en vez de la primera coincidencia como vimos en la semana pasada es a la primera celda en blanco entonces yo les traje acá les traje acá preparado una plantilla sí que es la que se usó en el vídeo de la semana que ya lo pueden ver que está publicado si recuerden que los vídeos de la semana se publican los días jueves sí y en este caso lo que vamos a hacer vamos a dar paso por paso cómo llegamos al desarrollo esa forma si recuerden que yo sé esto siempre lo comento así que en realidad es un poco es una pregunta que me hace muy seguido es este justamente porque a veces los vídeos no tienen audio sí porque en realidad los los vídeos de fórmulas macros tutoriales y demás están desarrollados para justamente para un ambiente oficina donde por ahí no tenemos volumen y necesitamos entender este cómo aplicar una fórmula sin poder escuchar si este alguien que lo dice sino que está contexto justamente sobre sobre la pantalla y además porque tienen un fin resolutivo si los vídeos tienen un fin resolutivo entonces la idea no es explicar todo el paso a paso y el desarrollo como llegamos a esa fórmula en el vídeo de 234 minutos sino que la idea es que justamente obtengan el resultado para que ya pueda aplicarlo directamente y no necesiten obviamente no parar tiempo en cómo llegamos ese resultado si que la mayoría de la gente que busca si una una un interrogante en excel quieren la respuesta no es que quiere cómo llegamos a esa respuesta aún así obviamente está obviamente el desarrollo si está en la descripción está el link al artículo donde explicamos el desarrollo y además haciendo estos directos lo que hacemos es justamente te hacemos la explicación del desarrollo como llegamos a esa fórmula así que en el vídeo se ve de forma mucho más esta resolutiva si vamos al grano si en el vídeo así que bueno acá lo que vamos a ver es el paso a paso justamente del vídeo de la semana que fue el día que fue publicado en el día de ayer así que es como crear un enlace a la primera celda en blanco de un rango una tabla en este caso vamos a trabajar con una tabla sí y vamos a ver dos métodos si un método básico va a trabajar sobre números si vamos a vamos a digamos vamos a digamos como dentro del cálculo vamos a considerar la columna cuando tiene sólo valores numéricos y vamos a ver otro ejemplo sí que está acá abajo que es primer digamos crear un enlace a la primera celda en blanco cuando tenemos valores alfanuméricos en este caso yo voy a hacer referencia a la columna de si se fijan acá tenemos un número de venta producto fecha importes y una tabla con datos con registros de ventas y el número de ventas y está generado con un código alfanumérico en este caso bien que tiene letras y números y en este caso de adelante tenemos sólo números sí con una progresión numérica de el número de orden de venta sí entonces vamos a empezar primero con el de el que genera solo el que nos dirija a la última a la primera celda en blanco con números sí con sólo números es decir en este caso lo que querríamos es que nos nos seleccione la celda de 25 así que sería el próximo registro a completar si esa sería un poco la idea que acá al hacer clic en esta celda que va a tener un link nos mande directamente a la a la próxima celda completar de esa base de datos y eso es un poco la idea básica de esto es decir en un botón que nos envíe a poder seguir continuando la carga de datos de una base y entonces vamos a ver paso a paso cómo llegamos a esto y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente fíjense vamos a construir una función si en este caso para buscar una posición relativa porque la idea de acá si es justamente que nos dirija a una celda entonces partimos de la necesidad de orientarnos con una posición relativa es decir relativo a qué vamos a ver ahora más adelante pero la idea es una posición si queremos que nos posicione la celda en un lugar entonces por eso vamos a usar la función coincide vamos a ir siempre de adentro hacia afuera así el efecto cebolla como les dice entonces coincide recuerden que lo que hace es obtener la posición relativa si de un elemento de una matriz en una matriz si es decir vamos a ver dónde nos posicionamos entonces si yo le digo que coincidir el valor buscado sea un valor muy alto por ejemplo vamos a poner 9.999 yo puedo poner cualquier número acá mi consejo es que siempre sea un número igual o mayor si a la cantidad de celdas con valores válidos más uno si en este caso por ejemplo como tenemos fíjense 23 celdas si con datos tendríamos que poner 24 más uno es decir 25 es decir podríamos poner coincidir valor buscado 25 para arriba yo igualmente voy a poner mucho más alto que 25 porque porque si yo pongo 25 acá y después sigo ingresando datos si va a pasar que justamente la celda que vamos a tener como valor buscado ya va a tener un valor de dato válido numérico y nosotros queremos que busque un valor que no tenga ningún valor es decir justamente un valor vacío por eso nos vamos mucho más abajo en la columna si yo pongo 9.999 obviamente consideren poner un número que sea más alto si a la cantidad de datos que tengan en la base y siempre considerando más uno en respecto a la primera celda en blanco si bueno entonces ponemos 9.999 si ahora matriz de búsqueda que vamos a hacer la matriz de búsqueda si en este caso vamos a seleccionar yo puedo seleccionar este rango si podemos hacer obviamente también la tabla si es lo mismo pero yo lo que voy a hacer puntualmente en vez de generar por tabla para que se vea mejor y se interprete voy a colocar directamente la referencia absoluta si obviamente esto no es recomendable por un tema de que obviamente vamos a seguir ingresando datos pero para que lo entiendan mejor en el paso a paso porque si ponemos ahí por ahí tabla producto no lo van por ahí no entienden a qué estamos digamos pueden haber los pasos y van a entender por qué se ve mejor de esta manera si obviamente que yo en este caso entonces voy a colocar de 2 y voy a poner un número mucho más alto si podría poner de 9.999 de pausa ponerle 100 porque tampoco tenemos un número muy alto si obviamente recuerden siempre analizar estos dos datos que sepan que sean más altos que el está el ancho el tamaño de la cantidad registro que tenemos por por columna si bueno entonces ponemos de 100 sí o por por 25 o sea este es un indicio vamos a hacer de 25 para que vean lo que les digo ven que siempre es el valor el último valor con con un dato válido más uno si entonces ponemos de 2 a de 25 si todos los valores válidos más sur y esto lo que vamos a hacer vamos a ponerle más si vamos a poner primero antes más uno vamos a poner esto fíjense qué suceso le doy entre esto automáticamente me devuelve si que me devuelve la posición relativa de el último valor que tenemos si declarado dentro de esa base porque porque coincidir por defecto busca una digamos realiza una búsqueda aproximada entonces si va a buscar el valor 9.999 y no lo encuentra automáticamente a devolvernos el inmediato inferior y el inmediato inferior de este número enorme es 23 si entonces por eso me devuelve 23 si ahora bien yo la posición relativa que quiero para que nos redirija en la fórmula no es que no es el último valor válido es la primer celda en blanco entonces lo que voy a hacer a esto al final de todo es colocar un más un entonces lo que me va a sumar es la última celda el último número correcto más sí bueno paso siguiente lo que vamos a hacer ahora si yo voy a copiar esto vamos a copiarlo estamos si lo que vamos a hacer ahora es vamos a pegarlo en el paso 2 y todo esto lo vamos a englobar en la función índice si recuerden que la función índice combinada con coincidir si realiza una misma una misma iteración de lo que podríamos obtener con buscar b buscar h buscar sí que justamente lo que va a hacer es digamos coincidir dijimos obtiene la posición relativa de un elemento en una matriz la ubicación índice lo que hace es en función de esa posición me devuelve un valor dentro esa matriz se entiende entonces la matriz que vamos a utilizar para índice va a ser justamente esa matriz de de 25 de 2 a de 25 sí y luego en la numeración de fila va a estar dado por justamente por la aplicación de coincidir sí entonces si le damos entre a esto automáticamente esto me va a devolver 0 sí ahora bien fíjense desde un segundo reviso algo si quiero probar por las dudas porque no sea cosa de que esto de distinto en algún momento de momento no está bien bueno entonces lo que hicimos justamente fue combinar índice coincidir para obtener la posición relativa un elemento en la matriz sí y que nos devuelva el valor de esa de esa matriz en este caso como estamos digamos coincidir nos devolvía esta celda que no tiene ningún valor índice nos devuelve un 0 justamente porque no hay ningún valor sí bueno entonces lo que podemos hacer ahora sí es justamente combinar esta combinación de índice coincidir con y esto ya es similar a lo que vimos la semana pasada sí cuando hicimos la creación de enlace una primera coincidencia es englobar todo esto en la función celda justamente para que nos devuelva información sobre en este caso el formato si de la celda de referencia entonces celda vamos a colocar como tipo de información dirección que esto lo vimos la semana pasada así que es justamente nos va a devolver la ubicación en referencia de esa celda sí y le dejamos obviamente la referencia como todo lo que vimos anterior entonces le damos entre esto y automáticamente fíjense lo que lo que sucede me va a devolver la referencia si de la celda la ubicación oposición de esas de las coordenadas de la celda que corresponde a la primera celda en blanco sí fíjense que me está diciendo de 25 obviamente con signo de moneda porque es a valor absoluto valor fijo sí que sería justamente de 25 la celda que nosotros queremos que nos regla relaciones como la primera celda en blanco sí bueno ahora si yo todo esto fíjense y ya esto es para similar a lo que hemos la semana pasada si todo esto yo lo combino con el símbolo numeral entre comillas y ambas para hacer la concatenación si me va a devolver la misma referencia pero con el símbolo numeral el símbolo numeral lo que permite cuando generamos un hiper vínculo sí o un enlace es que justamente nos permita redirigir a otra parte de esa hoja sí entonces a todo esto es decir a esta referencia ya construida con el numeral último paso que hacemos lo construimos y lo lo vinculamos a la función si siempre englobando todo sobre esa referencia entonces englobamos todo esto sí como la ubicación del vínculo sí que es justamente la referencia dijimos de 25 en valor absoluto y con el numeral sí y como nombre descriptivo en este caso le puedo poner cualquier cosa yo le puedo poner por ejemplo primer blanco sí o podríamos poner por ejemplo el próximo registro a completar sí sería lo mismo sería cualquier dato válido de eso sí entonces le damos enter esto y fíjense que automáticamente ya nos genera la celda si yo le hago clic acá automáticamente me envía a la primera celda en blanco que sería la primera celda para conseguir continuando la la completa la composición de los de los registros vamos a copiarlo acá sacarlo donde corresponde sí y fíjense que automáticamente tenemos la primera celda en blanco sí entonces recuerden que yo esto lo configure para un rango de 22 de 2 a de 25 si yo acá completo si hago clic no y completo un nuevo registro dentro de la tabla no va a funcionar correctamente esto tiene que ser recuerden un rango más mucho más superior que el rango que tengamos de valores válidos más uno si ese es el único criterio que tienen que recordar al momento de hacer esto bueno pero eso es para cómo crear un enlace para a la primera celda en blanco pero sólo números sí que sucede si tenemos valores mixtos sí y acá les hago un paréntesis es importante que dentro de ese rango de valores numéricos es decir valores válidos numéricos no puede haber celdas vacías que normalmente cuando hacemos obviamente completamos registros si en una base de datos por lo general están todos los datos completos sí pero bueno una de las condiciones y excluyente que tiene esta fórmula es que toda la columna de donde estamos partiendo para hacer análisis que es de 225 en este caso tiene que tener todos los datos varios tipo si yo borro un dato y le doy a primer blanco si en este caso lo va a hacer pero no 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 sería no sería lo correcto sí 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 tenemos distintos registros por ejemplo si yo acá por ejemplo pongo alfanuméricos porque no puedo poner por ejemplo se sabe cómo está en el otro no a b 0 0 3 pero que y le doy a primer blanco bueno en realidad esto no sé por qué debería creo que es por nada porque pusimos una referencia fija pero si yo acá coloco por ejemplo la referencia de tabla creo que ahí haría el problema porque recuerden que esto lo que está haciendo coincidir está contemplando acá un valor numérico de máximo entonces si el último valor no es un valor numérico si digamos claro ese es el punto pues yo acá por ejemplo tuviera a b 0 0 23 si fíjense que ven no me estaría bien no me deja no me devuelve lo que lo que yo lo que yo estoy buscando si no me deja hacer clic además si por eso es que justamente se computa esto para valores alfanuméricos pero numéricos justamente porque tenemos el valor numérico 999 como valor buscado entonces hace una relación numérica con todos los valores que van a ver ahora cuando hagamos la interpretación mixta entonces pasemos ahora como crear un enlace en valores mixtos si en este caso lo que vamos a hacer es los pasos 2 3 4 y 5 que serían estos tres pasos estos cuatro pasos perdón 2 3 4 5 son lo mismo sí que vamos a aplicar luego a la función lo que cambia es que el paso 1 tenemos que hacer tres pasos si es un digamos pasos intermedios o puente antes llegar al primer paso completo entonces lo que vamos a hacer vamos a copiar la fórmula anterior si voy a copiar esta fórmula acá y lo que vamos a hacer es vamos a bueno vamos a hacer al final eso porque primero quiero mostrar los pasos entonces lo primero que vamos a hacer acá es vamos a trabajar con la vamos a lo que vamos a cambiar es la parte interna de la función coincide si todo lo demás es igual lo que va a cambiar es justamente la interpretación de cómo vamos a obtener la posición relativa justamente porque vamos a trabajar con valores alfanuméricos y este 9.999 ya no va a funcionar si es el punto que veíamos antes entonces todo lo que vamos a ver ahora esos tres pasos previos al paso al primer paso que serán pasos puente van a basarse en justamente los cambios de la función coincide ahora bueno entonces fíjense primer paso si dentro de lo que es ven la función coincide lo que va a cambiar si vamos a hacer primero una igualación si este numérica vamos a decir que de dos que es en este caso la primera celda que contiene el primer valor alfanumérico sí pero de 2 a de 100 este caso vamos a hacer un rango más amplio para que no tengamos problemas es distinto a vacío si esta sería la primera expresión que queremos un resultado lógico para que nos cruce con toda la tabla entonces yo le doy entre esto y automáticamente de 2 a de 100 me construye si una una matriz desbordada con verdaderos y falsos verdadero me va a doblar si encuentra un valor no vacío si en la celda referencia de 2 y a mí acabamos bajando cuando encuentra el primer valor que no es vacío me devuelve para que es vacío me devuelve falso y todo falso para bajos y bueno entonces a partir de esta ecuación si esta comprobación lógica que hicimos lo que podemos decir es así copiando siempre lo de antes hasta lo que podemos decir es bueno perfecto vamos a vamos a generar está está este rango esta columna lógica como denominador si entonces vamos a colocar numerador 1 y denominador toda esa expresión lógica entonces lo que estamos haciendo acá es perdonar disculpen cuando hacemos esto esto hay que hacerlo entre comillas entonces lo que estamos haciendo acá es 1 dividido verdadero recuerden que verdadero es 1 si en lo que es varias expresiones lógicas y si y falso es 0 entonces lo que estamos haciendo acá es 1 dividido verdadero que es 1 1 dividido 1 1 entonces todas estos me dan 1 ahora bien cuando hacemos 1 dividido falso 1 dividido 0 me da error de dividido 0 y por eso la la los resultados que estamos viendo unos y dividirse error de decir sí entonces ya que viene el primer truco y el paso final para coincidir lo que vamos a hacer a esta expresión es justamente vamos a englobarla con la función coincide ahora les explico qué es lo que estamos haciendo coincidir el valor buscado vamos a poner 2 sí porque recuerden que coincidir realiza una búsqueda aproximada entonces 2 no lo va a encontrar y lo que va a ir a buscar es el último 1 inmediato si de ahí por eso ponemos 2 entonces valor buscado 2 dentro de esa comprobación lógica que hicimos si le damos enter y esto vamos a tener que poner un más 1 al final ahora les muestro por qué pero primero vamos a hacerlo sin más 1 para entender qué estamos haciendo nos va a devolver de nuevo fíjense 23 que 23 es justamente la venga acá abajo dice recuento a justo lo tapó yo pero acá abajo dice recuento 23 porque porque son 23 celdas con datos es decir que la última celda con datos es la celda número 23 en cantidad de registros sí entonces si esto le damos un más 1 que estamos obteniendo la posición relativa de la primer celda en blanco sí que corresponde con la columna de esos valores alfanuméricos sí que o casualidad es lo mismo que vimos en el paso 1 ven de la forma que utilizaba sólo números ven sólo que acá utilizamos coincidir con otra 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 ecuación lógica así con una valor buscado números y otra referencia pero fíjense que llegamos al mismo resultado 24 y acá 24 sí por eso que son estos tres pasos puente que hicimos para esa construcción pero esto es necesario para hacerlo con valores alfanuméricos sí por eso es que porque ahora lo estamos haciendo es una comprobación lógica de cuál es cuál tiene dato y cuál no y de a partir de eso el último uno va a ser el último valor que tenga esa referencia entonces acá podemos poner cualquier cosa un valor numérico un valor alfanumérico esta sería una una forma mucho más simplificada y versátil de aplicar que la otra sí pero bueno les quería mostrar las dos para que también sepan que hay siempre en excel hay muchas formas de hacer un mismo desarrollo si se puede llegar al mismo desarrollo por distintos caminos entonces tenemos 24 como la posición relativa de o sea el número de celda que correspondería con el primer valor en la primera celda en blanco de ese de ese registro de esa tabla sí bueno entonces paso 2 3 4 y 5 sería lo mismo sí entonces no vamos a hacerlo todo de nuevo simplemente lo que vamos a hacer es vamos a copiar en este caso la fórmula anterior del último paso y que ya la teníamos toda desarrollada la vamos a pegar acá y lo único que me da error porque estamos aplicando la función coincidir con él con lo que era valores de números pero lo vamos a cambiar es esto en la parte de coincidir esta parte interna si yo le voy a copiar y la vamos a cambiar dentro de coincidir ven con la parte de el caso anterior sí creo que estamos bien ahí déjame revisar pues está faltando una pero faltando ahí un paréntesis y ahí estamos ahí perfecto le damos enter y automáticamente ahí tenemos el resultado correcto si lo copiamos acá y ahí obtenemos ven mire le damos enter le damos clic y fíjense que automáticamente me envía a la última celda justamente en blanco para valores alfanuméricos si entonces recuerden tienen una versión aplicado a valores solo numéricos siempre tienen que tener considerar un valor numérico más alto a la cantidad de totales de registros de esa columna si la referencia y si aplican la versión o la fórmula para valores mixtos recuerden que tienen que definir obviamente los rangos sí y y y obviamente en ambas recuerden que no poder no debería haber espacios vacíos en el de sí y y y y i 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